Hola Springcuber, por fin llegó el tan esperado día, ¿el cuál es? El día de conocer a uno de los ganadores del sorteo según Springcuber por un día Y el ganador es... Soy yo Nuestro compañero es Jairo Gómez, es el primer ganador Que va a hacer el video de... Una review del 4x4 y 5x5 Macaron, el nuevo nuevo de Shenshaw Así que... Vamos a ir Y bueno Springcuber, estamos aquí con nuestro compañero Jairo Gómez Que ha sido el ganador del sorteo Springcuber por un día Y Jairo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los nuevos jugos de Shenshaw de Springcuber Perú Tenemos el 4x4 y el 5x5 En el cual vamos a hacer un review pequeña y detallada de cada uno Dejamos el 5 por acá y acá tenemos el 4x4 Lo abrimos Y tenemos el cubo Desde acá ya es muy lindo en verdad Tenemos el manual Que está en chino, o sea no vas a entender nada Pero ahí están, ¿no? Los pasos y así podrás moverlo y todo Pero... Te recomiendo que uses los tutoriales en verdad Lo dejamos en la caja por acá Y tenemos el cubo ¿Vale? Tenemos un... Un blanco así, no sé, un poco apagado Tenemos un celeste Un rojo así que no es muy... No es de todo pastel Este... Este verde opaco Y este casi rosado Que reemplaza al naranjita de siempre Este amarillo que está por acá Vale, tenemos el cubo Vamos a ver el corte de esquina Es muy bueno en verdad Porque ya no llega Más de 45 Lo corta Y lo corta Vale, tenemos el 2 A ver, de 2 capas Lo corta muy bien en verdad Lo corta con facilidad en verdad Vale, el de 3 ya no es... Es un poco inservible Es un poco inservible Tenemos acá... El de 4x7 Tenemos el manual El clásico El mismo de 4x4 Pero en el 5x5 Y tenemos acá el cubo Vale un... Rosa que... Vale al naranja lo de diferencia El verde, el amarillo Es un poco... No es tan confuso Pero... Trata de confundir un poco En el tema a base de los colores Eh... Recalcar, ¿no? Que del 2x2 al 5x5 Está sin imanes Claramente Sin imanes Pero igual el giro es estupendo En verdad El giro es fantástico Y... Recalcar que también es Muy, muy... Un buen cubo de colección Perfecto para un coleccionista En verdad Y... Es de lo mejor en verdad Un macaro Estupendo Tienes del 2x2 al 5x5 Para poder obtenerlos todos Y qué decir, ¿no? Es un cubo muy bueno Sin imanes Y lo nuevo, nuevo de Shenshou Acá está en Spiker, pero... Ya, este... Vamos a hacerle un scramble fácil Un scramble fácil, digo Vamos a desarmarlo para que Ernesto Lo pueda armar, ¿no? O sea, él lo va a hacer rapid pass Súper rápido Ya tenemos acá Y acá está desarmado Y yo, por mi parte Voy a armar el 4x4 Perfecto Entonces, este... 3, 2... Chinta y veanlo más Y ya... Y ya está... Bien, ya está... Música Ahí tenemos hermano Música Bueno speakers ya estamos acá en la despedida Espero que les haya gustado el review del 5x5 y 4x4 Mácaro del Shenzhou Y ven acá a la tienda a comprarlo Gracias Música Música